Gracias, gracias por venir a compartir con nosotros esta fecha muy especial, 22 años de Radio Sin Fronteras, una radio amiga. Estamos muy emocionados y felices por recibir a tantos colegas hoy quienes vinieron. Estoy viendo esa diferencia de que después de mucho tiempo, de vuelta tenemos la presencia en esta fecha especial de varios colegas por aquí quienes llegaron para compartir con nosotros esta fecha especial, 22 años de Radio Sin Fronteras, esta emisora de radio que nació del trabajo de Doña Marta, de Don Marcelino Vázquez y hoy estamos celebrando 22 años. Podríamos decirles de las manos del Láser Producción. Sí, Láser Producción es el inicio de todo lo que es hoy en día esto. Radio Sin Fronteras, la empresa Guaraní SRL que engloba la productora de eventos de Láser Producción, el nuevo local de eventos Level, está el complejo en expectativa que en cualquier momento de vuelta vamos a estar activando y están los muchachos Sergio y Magno en la capital del país dirigiendo la productora de eventos y también dirigiendo algunos emprendimientos allá en la capital del país. ¿Actualmente usted está como la cabeza visible de la parte periodística de la emisora? Sí, me toca esta gran responsabilidad hoy en día de estar al frente de este equipo de trabajo. Estamos trabajando, poniendo todo el empeño para mantener el prestigio de esta emisora porque sabemos que Radio Sin Fronteras ha tenido el paso de muchos profesionales en las distintas programaciones, muchos profesionales ya pasaron por aquí. Hoy estuvimos escuchando algunos testimonios de algunos compañeros quienes pasaron por aquí y bueno, tenemos esa responsabilidad grande de seguir manteniendo esa calidad de trabajo. Nos preparamos a diario para ello y abrazamos con mucha responsabilidad.